Bueno mi ente, trabajan una vez más, traiéndoles música buena, para que olviden todas sus penas Y quiero que todos bailen conmigo, oh gosh Todo el mundo baila mientras, yo les canto mi canción, yeah, yeah Ritmo caribeño y este ritmo, tiene mucha acción, yeah, yeah Quiero que lo bailes, quiero que lo goces, quiero que no pares de bailar Y digo, todos están bailando, todos están gozando, mírate Olvida tus veras también, olvídate del dolor, yeah, yeah Pon todo a un lado y aprovecha la ocasión, yeah, yeah Quiero que lo bailes, quiero que lo goces, quiero que no pares de bailar Y digo, todos están bailando, yeah, todos están gozando, mírate Mira a ver, todos están gozando, mírate Chabacán otra vez Chabacán les dice Con las manos arriba Con las manos abajo Mira a ver Con las manos en la cintura A lo pero con sabrosura Mira a ver Con las manos arriba Con las manos abajo Mira a ver Con las manos en la cintura A lo pero con sabrosura Mira a ver Todos están bailando Todos están gozando Mira a ver Quiero que lo bailes Quiero que lo goces, quiero que no pares de bailar Y digo... Con las manos arriba, con las manos abajo, mira a ver Con las manos en la cintura, a lo pero con sabrosura, mira a ver Con las manos arriba, con las manos abajo, mira a ver Con las manos en la cintura, a lo pero con sabrosura, mira a ver Todos están bailando, todos están gozando Mira a ver, todos están bailando Mira a ver, todos están gozando Mira a ver, todos están bailando 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 Y todos están gozando, miradme